bien seguimos acá en el camping aguas negras en san juan hoy es 8 de enero del 2021 el agua es cristalina fíjense lo que es el agua impresionante es muy fría porque sale de las vertientes si bien no hay nieve acá pero salen las vertientes y sale helado así que bueno vamos a tirarnos me mojé un poco pero no es nada muy buena está muy buena el agua un espectáculo y no se anima todavía es sacarte la el frío tirándote gol bueno está barbara muy bueno está calentita no está calentita no está calentita está calentita puede decir? dice que está calentita que lindo que lindo que hay de agua y Luli se va a tirar o no se va a tirar esta Luli hay que volcárselo así acá está el amigo hola hola soy Beja Beja donde sos? de barro de acá? de San Juan? de Rincón de Rincón acá en San Juan? ajá muy bien acá estamos con un amigo permiso? 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 pasamos ahora las chicas son de acá también? sí ah buenísimo son todos de acá de San Juan muy bien todos de Buenos Aires yo vivo en Buenos Aires ah sí? ah mirá en qué parte? eh provincia pero en Conurbano estás? ah? estás en Conurbano? sí ah